El gobierno está desarrollando el proyecto de la facilitación o la habilitación de este helipuerto y por el dragado del río San Juan. ¿Cómo, como habitantes de San Juan de Nicaragua y de esa región, cree que va a beneficiar a la región, al lugar? En el aspecto turístico, podemos decir que hay muchos turistas, turistas, valga la redundancia, que vienen del exterior también nacional y no acceden a nuestro municipio por la lejanía, por el tan curso, porque es un viaje largo, dilatado, cansado. Entonces, al funcionar ya este aeropuerto o esta pista para iniciar en nuestro municipio, esto facilitará la comunicación y el ingreso de turistas a nuestra comunidad. Va a desarrollar más tanto la comunidad y así le va a permitir a las personas que quieran accesar, pues, llegar con más facilidad, con mejor seguridad. Y en lo social, a nuestra comunidad, porque van a haber más ingresos, mejores divisas para las instituciones, también para los hoteles, para las personas que tienen este tipo de pequeñas y medianas empresas en nuestro municipio. ¿Qué ofrece el lugar como atractivo? Es decir, vegetación, fauna, ¿qué ofrece el lugar? Somos un municipio que estamos prácticamente en la reserva. Somos una reserva, además de que hay diferentes tipos de lugares turísticos, como es el cementerio viejo, las pirámides del río indio, y otros lugares que se puede ir a hacer un tour y son bastante naturales. ¡Gracias! ¡Gracias!